La Rumba La Rumba no se acabó La Rumba ahora va a empezar ¿Quién me toca el cencerro? ¿Quién me toca la clave? ¿Quién me repita los cueros? ¿Quién va a cantar el coro? ¿Quién me canta los versos de mi rico guaguancó? La Rumba no se acabó La Rumba ahora va a empezar Camínalo La Rumba no se acabó La Rumba ahora va a empezar ¿Quién me toca el cencerro? ¿Quién me toca la clave? ¿Quién me repita los cueros? ¿Quién me toca la clave? 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 ¡Uy! Pa' que baile como quiera Pero eso sí, con la sonora sanguanera Sanguaneando, con la sanguanera Ala, alala, ven repica otra Ahora Gilberto, que ya entramos en confianza Ahora yo te diré Ala, alala, ven repica otra Ese es Rodrigo Mendoza con Santa Rosa Santa Rosa con Mendoza al derecho o al revés Ala, alala, ven repica otra Te canso en clave de dos o con la clave de tres Ala, alala, ven repica otra Salsa rica y bien sabrosa, con sabor y con caché De Puerto Rico a Venezuela Uy, uy, uy Vengan sonero, vengan romperos Pero vengan, vengan que aquí los espero Vengan sonero, vengan romperos La hora es de inspirarnos pa' un parroneo Vengan sonero, vengan romperos Siempre da gusto cantar con sonero verdadero Vengan sonero, vengan romperos Oye, traigo melado del vuelo Vengan sonero, vengan romperos Traemos vento, sabor pa' que va en el pueblo entero Vengan sonero, vengan romperos Que me digan que monjo capoteo en el ruedo Y adiós pues Vengan sonero, vengan Gracias.